Ha llegado hacia ti Las aflicciones a tu vida hayas llorado Que por cristiano a veces te han disusperado Es al hermano en la iglesia está orando Vete con él a la oración Si vieras a Jesús Cuarenta días con sus noches él oraba Caminaba y predicaba las palabras Y cuando vino el tentador para tentarlo Con el poder de la oración Lo derribaba Busca al Señor en la oración de día y de noche Toda su gloria con poder descenderá Si tú te alejas de buscar las oraciones El enemigo la batalla ganará Será Jesús tu compañero verdadero Y al mundo entero la palabra llevarás Ser pues humilde y busca siempre las oraciones Será el camino que te lleve hasta el final Ha llegado hacia ti Las aflicciones a tu vida hayas llorado Que por cristiano a veces te han disusperado Es al hermano en la iglesia está orando Vete con él a la oración Si vieras a Jesús Cuarenta días con sus noches él oraba Caminaba y predicaba las palabras Y cuando vino el tentador para tentarlo Con el poder de la oración Lo derribaba Busca al Señor en la oración de día y de noche Toda su gloria con poder descenderá Si tú te alejas de buscar las oraciones El enemigo la batalla ganará Será Jesús tu compañero verdadero Y al mundo entero la palabra llevarás Ser pues humilde y busca siempre las oraciones Será el camino que te lleve hasta el final Música 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 Este es para ti un normal ¿Qué te has sentido visto? Excepcional Es tu mucha esa canción Has creído para ti Una cara triste, un corazonerito Y muy arrepentido de haber fracasado Por su necedad Hoy brotan de sus ojos llantos de amargura Y en busca de refugio a compartir su soledad Porque como humanos nos equivocamos Más hay alguien que no falla y su nombre es Jesús Él quiere estar contigo Y olvida lo pasado Y acenda los consejos Para que seas feliz Vuelve a sorprender Y no vuelves a sorprender Busca siempre lo humilde Que el orgullo nada sirve Porque todo es vanidad Vuelve a sorprender Vuelve a sorprender Y hay otra oportunidad Tu vida Cual Jesús siempre lo ha dado Para estar siempre a tu lado Para que seas feliz Vuelve a sorprender Vuelve a sorprender Vuelve a sorprender Una cara triste Una cara triste Y un corazón herido Y muy arrepentido De haber fracasado Por su necedad Hoy brotan de sus ojos llantos de amargura Y en busca de refugio Y en busca de refugio A compartir su soledad Porque como humanos Nos equivocamos Más hay alguien que no falla Y su nombre es Jesús Él quiere estar contigo Y olvida lo pasado Y acepta los consejos Para que seas feliz Vuelve a sorprender Y no vuelves a sorprender Y no vuelves a sorprender Busca siempre lo humilde Que el orgullo nada sirve Porque todo es vanidad Vuelve a sorprender Si hay otra oportunidad Cual Jesús siempre lo ha dado Para estar siempre a tu lado Para que seas feliz Vuelve a esos Y Dios le dijo a Noé Noé construye un arca Y dile a toda la gente Que un diluvio caerá Noé con gran obediencia A la gente predicaba Mas la gente no creía Tú estás loco Noé Cuanto tiempo no ha llovido Todos se burlaban de él Cuanto tiempo no ha llovido Todos se burlaban de él La lluvia empezó La gente se asustó Y todos con gran miedo grigaban El arca se cerró Y a nadie más la abrió Así terminó esa ciudad Moe y su familia se salvó Música El arca está abierta El arca es Jesucristo Donde tú puedas entrar No te detengas No te detengas ahora Acepta a Jesucristo Ya no más lluvia de agua Lluvia de fuego caerá Lluvia de fuego caerá Unos entran y otros salen Será su llanto y dolor Unos entran y otros salen Será su llanto y dolor El fuego caerá La gente gritará La iglesia del Señor Ya no estará Si te querés salvar Hoy tienes que entrar Que el juicio del Señor Pronto será Y así terminará la humanidad Danos paz Amor Paciencia y esperanza Para poder amarnos Señor Ayúdame por favor Cómo amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar Tu sincero amor Señor Señor Me tienes que guiar Quiero ser más Soy humilde Obedecer Obedecer Tu palabra Para que todo Me vaya bien Quiero testimonial Quiero testimonial Dame la oportunidad Para hablar De tu amor De tu amor De tu amor Que tanto rencor Que tanto rencor Es tan envidia Y tan odio Y mucho corazón Cuando él se lo dice Amar Amor Quiero testimonial Quiero testimonial Quiero testimonial Que me has hecho Muy feliz Muy feliz Muy feliz Con nada Puedo pararte Amor Dale mucho más Dale mucho más A mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar De tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu bondad Para servir A mi prójimo Venga 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 Un saludo a todos Mis paisanos A todos los locutores Y programadores A todos los pastores Y evangelistas Y también a todos los grupos Que con buena intención Y con todo su corazón Anuncian Las nuevas de salvación Pero que noticia Mi hermano Solo en Jesucristo Hay vida eterna Solo en Jesucristo Está la paz Esta no es la paz Que el mundo ofrece Que de un día Otro terminara Solo en Jesucristo Hay vida eterna Solo en Jesucristo Está la paz Estando en la paz Que el mundo ofrece Que de un día Otro terminara Solo en Jesucristo Hay vida eterna Y no se turbe Vuestro corazón Solo en Jesucristo Hay vida eterna Y no se turbe Y no se turbe Vuestro corazón A toda la audiencia Preciosa De todas las emisoras Muchas bendiciones A todos los amigos También Les decimos Que solo en Jesucristo Hay vida eterna Para todo el mundo A todos los países Solo en Jesucristo Hay vida eterna Solo en Jesucristo Hay vida eterna Solo en Jesucristo Está la paz Esa no es la paz Que el mundo ofrece Que de un día Otro terminara Solo en Jesucristo Hay vida eterna Solo en Jesucristo Está la paz Esa no es la paz Que el mundo ofrece Que de un día Otro terminara Solo en Jesucristo Solo en Jesucristo Hay vida eterna Y no se turbe Vuestro corazón Solo en Jesucristo Hay vida eterna Y no se turbe Vuestro corazón Y no se turbe 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 Música Ni tengas envidia del que hacer iniquidades Porque como hierba del campo serán cortadas Y como hierba verde también se secará Confía en Jehová y hacer bien Que tierra buena habitarás Y te apacentarás El bien Confía en Jehová y hacer bien Que tierra buena habitarás Y te apacentarás Del pie Música 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 Confía en Jehová y haz el bien En tierra buena habitarás Y te apacentarás del bien Confía en Jehová Y haz el bien En tierra buena habitarás Y te apacentarás del bien En tierra buena habitarás del bien Que mal me siento yo Porque volví a tropezar Y en tu camino Dios Ya no pude continuar Arrepentido y echo al olvido Por todo lo que yo vi Hoy necesito que me des fuerzas Para volver hacia ti Tanto pecado Tanto pedir perdón Arrepentido Hoy que pude entender Yo no lo niego Yo necesito de ti Toma mi mano Dame más fuerzas Oh Dios Toma mi vida Perdóname por favor Pienso en mis padres También mis hijos Quiero que sean de ti Señor Señor Ayúdame por favor Yo quiero continuar Hasta el final Te necesito junto a mí Te necesito Señor Que mal me siento yo Porque volví a tropezar Y en tu camino Dios Yo no pude continuar Arrepentido y echo al olvido Por todo lo que yo vi Hoy necesito Que me des fuerzas Para volver hacia ti Tanto pecado Tanto pedir perdón Arrepentido Arrepentido Hoy que pude entender Yo no lo niego Hoy necesito de ti Toma mi mano Dame más fuerzas Oh Dios Toma mi vida Perdóname por favor Pienso en mis padres También mis hijos Quiero que sean de ti Quiero que sean de ti A llegado el momento De la boda Donde ambos padre y madre Dejará Y ande A un altar Con juramentos Cumpliendo así El mandamiento Deberse olar Deja que Jesucristo Estén en tu boda Como estuve en las bodas De canal Y como convirtió El agua en vino Convertir a tu futuro En felicidad Gócense hermanos Gócense hermanos míos Gócense Y pida amoreal Señor la felicidad Para que haya en el futuro Lleno de dichas Dichas de bendición De amor y paz Así Jesús Tiene que ser toda la vida El centro de nuestra boda Dios te bendiga mi hermano A llegado el momento De la boda Donde ambos padre y madre Dejarás Y ando en un altar Con juramentos Cumpliendo así El mandamiento Del Señor Deja que Jesucristo Estén en tu boda Como estuve en las bodas De canal Y como convirtió El agua en vino Convertir a tu futuro En felicidad Gócense hermanos míos Gócense Y pida amoreal Señor la felicidad Para que haya en el futuro Lleno de dichas Dichas de bendición Y de amor y paz Gócense hermanos míos Gócense Y pida amoreal Señor la felicidad Para que haya en el futuro Lleno de dichas Dichas de bendición Y de amor y paz